Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico del metaverso Hoy están pasando cosas muy interesantes, tanto en maná como en sand, más en maná que en sand, ya os lo digo Sand está subiendo también, pero un poco de rebote, es maná la protagonista de hoy Y es que, mirad que vela de 4 horas hemos tenido aquí, hemos subido en una sola vela de 4 horas Más de un 22% Me diréis, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está subiendo tanto maná? ¿Es posible que nos vayamos to the moon ya? ¿O realmente esto simplemente es un pampeo y nos vamos más para abajo? Vamos a intentar hablar un poco de esto y todo eso Antes de comenzar, quiero deciros que tenemos el grupo de Telegram del canal El CryptoBruj Club, que podéis uniros, está siempre en la descripción de todos los vídeos Aquí hemos estado hablando del pampeo de maná He estado diciendo, cuidadito con las resistencias, cuidadito con los soportes Y bueno, hemos estado hablando un poco y la verdad que nos ha ido bien Mirad como he ido enseñando, digo, cuidadito aquí, que esta zona es de resistencia Y a partir de aquí hemos empezado a bajar Así que eso, si queréis analizar todos juntos, hablar tanto conmigo como con los demás Podéis uniros al grupo de Telegram siempre que queráis Y sin más dilación vamos a empezar con análisis ¿Por qué ha subido maná? Vamos a contestar la pregunta ya de ya Básicamente Samsung ha hecho partnership con The Central Land, con maná Para meterse en el mundo del metaverso Cosa interesantísima y que la noticia ha salido literalmente hace una hora y pico Cuando ha empezado maná a pumpear, ¿no? Samsung anuncia, bueno voy a traducir el tweet, bueno me deja traducirlo Samsung anuncia básicamente Samsung 837X Que es un mundo digital que han creado para los fans Básicamente están hablando de que se meten en el metaverso Y que les gusta mucho la tecnología y tal y cual Y que además como recompensa van a dar NFTs exclusivos, ¿vale? Esto va a anunciarse mejor en el CS 2022 Y tenéis un link a la noticia en caso de que queráis verla del propio Samsung, ¿vale? Básicamente voy a irme a otra noticia en español para que se lea mejor Básicamente lo que ha pasado aquí es que Samsung lanza el metaverso Se lanza el metaverso con The Central Land, ¿vale? Se han hecho un partnership entre las dos Y bueno, hay NFTs como premios y todo eso Esto al final es muy grande porque Cuantas más empresas se metan en el metaverso Tanto The Central Land como el de The Sand o cualquier otro metaverso Al final todo el ecosistema del metaverso va a empezar a crecer cada vez mejor Así que este tipo de noticias al final hacen pampeos muy grandes Samsung no es una empresa pequeña Samsung es una empresa con muchísimo, muchísimo dinero Por lo cual siempre viene muy, muy, muy bien que se metan en el mundito, ¿vale? Básicamente el mercado de metaverso está en plena expansión Eso lo hemos estado viendo Yo he comentado muchas veces que creo que el metaverso es el futuro Al final el tema de reuniones por Zoom Y todo ese tipo de historias van a quedar un poco atrás en el futuro Todavía le quedan unos años de desarrollo por supuesto Pero al final estas empresas que se están metiendo aquí Las empresas no son tontas, ¿vale? Las empresas no son tontas y saben por qué se están metiendo en todo esto Porque está en expansión y porque tiene un potencial muy, muy, muy grande Así que como veis esta noticia es una noticia muy buena, increíble Y básicamente los de Samsung están haciendo lo mismo que el de Facebook Están metiéndose en el tema del metaverso Habrá que mantener un ojo atentos A ver si hay alguna otra empresa importante Que esté preparándose para hacer algún movimiento similar Y todo eso, ¿vale? No voy a comentar mucho más de la noticia Porque este canal es más de análisis técnico Os recomiendo que os suscribáis Para estar al tanto también de algunas noticias muy importantes Sobre las monedas que seguimos aquí Y pues básicamente vamos a empezar a analizar el gráfico, ¿vale? Analizar, que soy aquí latino Vamos a analizar el gráfico Voy a poner aquí todas las líneas que tengo aquí Y básicamente lo que podéis ver es que en gráfico de 4 horas Tuvimos la bajada ayer Igual que todas las monedas que se pusieron a bajar No son pocas las que bajaron Y a partir de aquí hemos estado consolidando Igual que Bitcoin, igual que otras monedas Pero si os fijáis, bueno, desde que ha salido noticia El pampeo ha sido increíble de un 20 y pico por ciento Nos hemos dado de bocas, básicamente Con la media móvil de 200 sesiones y de 100 sesiones Es lo mismo que estaba comentando yo aquí En el grupo de Telegram diciendo Antes esto era una resistencia Además en 4 horas tenemos la media móvil de 100 y 200 sesiones En la misma zona, demasiado fuerte para romperse la primera Y que lo que fijáis, cuando puse esto estábamos a 3,30 y pico Y ahora estamos ya a 3,24 Hemos bajado básicamente un 5% ya desde que puse el mensaje en el grupo No es una señal como tal Pero si es cierto que os doy un poco de ayudas Diciendo cuidadito, cuidadito Que me da a mi que esto va a ser demasiado importante Como para romperlo a la primera Igualmente quitando esto Al final es un pampeo muy grande Y mientras nos mantengamos por encima de la zona de 3,18 dólares Estaremos alcistas en maná Ya que si os fijáis aquí Este soporte es el soporte más importante que hemos tenido en maná En los últimos días Y volvemos a estar por encima Por lo cual quedan 12 minutos para que cierre la vela esta de 4 horas La siguiente seguramente se vaya a la zona esta de 3,18 o 3,20 Para retestearlo Mientras aguantemos por encima podría ser bastante alcista Por lo cual quiero que también veáis como estábamos sobrevendidos Ya no lo estamos Como el MACD probablemente se cruza la alza En la siguiente vela de 4 horas O si no en la siguiente O sea en 4 o 8 horas Se podría cruzar esto al alza Y vamos a ir al gráfico de una hora Donde ya podemos ver cosas que no nos dicen lo mismo ¿Vale? Lo primero de todo es Estábamos sobrecomprados en gráfico de una hora Eso es negativo al final Si estamos sobrecomprados necesitamos un poco de corrección Eso es otro de los motivos por el cual decía que había corrección sí o sí Ya hemos corregido un poquito Sobre todo es muy positivo Que nos estamos quedando por encima de la media móvil De 200 sesiones En gráfico de una hora Eso es muy positivo Si no la perdiéramos sería muy bueno Pero yo os digo sobre todo Sobre todo yo creo que lo más importante es esta zona de aquí ¿Vale? Se junta la media móvil de 100 sesiones Con el soporte de los 3,20 dólares Así que si no cerramos ninguna vela de una hora Por debajo de esta zona Estaría bien Igualmente os lo digo ¿Vale? En caso de que la corrección sea más importante Vamos a intentar tirar un Fibonacci para ver los targets El movimiento empieza aquí y acaba aquí Tendríamos el primer target Que todavía estaría bien la corrección En los 3,12 dólares Y el segundo básicamente de 3 dólares Quiere decir Si Mana no baja de 3 dólares Overall sigue siendo alcista ¿Vale? Al final sabemos que los movimientos al alza no son sin parar Siempre hay algún tipo de corrección Creo que estamos ya en una pequeña corrección Podría ser que la corrección acabara aquí En los 3,20 dólares O podría ser que bajáramos a los 3,12 O incluso a los 3 dólares Cualquiera de estas opciones Si a partir de aquí empezamos a subir Y recuperamos los 3,20 dólares Probablemente sí que nos iremos más para arriba ¿Vale? Así que es un poco eso Y no voy a irme a gráfico de 30 minutos ni nada de eso Porque es demasiado corto plazo Lo que sí que quiero enseñaros es en gráfico de 4 horas Un par de cosas más Y es el hecho de que seguimos aquí en una tendencia bajista Haciendo máximos cada vez más bajos Por lo cual realmente hasta que no rompamos los 4 dólares prácticamente Sí, la zona de los 4 dólares No podemos ser completamente alcistas en Mana ¿Vale? Por lo cual el pampeo este es muy importante Ha sido muy grande Pero todavía le queda incluso otro 19,20% Antes de empezar a llamar a Mana como algo alcista ¿Vale? Recordad que al final esto es una consolidación muy importante Que estamos teniendo aquí Cogemos el ancho de la consolidación Y lo ponemos en la parte de arriba En caso de que de verdad rompiéramos los 4 dólares Deberíamos de dirigirnos a la zona de los 4,9 Incluso 5 dólares Pero por ahora, por ahora Hay muchas cosas que superar Tenemos la resistencia de los 3,35 dólares Tenemos la resistencia de los 3,42 dólares Tenemos la resistencia de los 3,67 dólares Y ya por último La zona de los 3,9, 4 dólares ¿Vale? Por lo cual tenemos muchas cosas por delante Os recomiendo vigilar todos estos niveles Vigilar también las noticias Porque podría salir alguna noticia más Y también sobre todo que no bajemos de 3 dólares Si queremos seguir intentando ser artistas Intentar por lo menos llegar a los 4 dólares Vamos a ir rapidísimamente a Sand Porque también he comentado que estaba subiendo también Al final Sand está subiendo un poquito más de rebote Quiero que lo tengáis en cuenta Que al final Si sale una noticia muy positiva del metaverso Afecta a todo el metaverso No solo a la empresa O al proyecto en este caso Quiero que veáis que Sand está en un soporte muy importante Lo ha estado La zona de los 4,7 dólares A partir de aquí siempre que lo ha tocado ha rebotado Aquí ahora lo ha tocado Y ha rebotado Ha rebotado un poco también por la noticia Pero quiero que sepáis Que ya estaba consolidando por encima Antes de la noticia ¿Vale? Es importante que haya esta línea de tendencia aquí Bajista Esta línea de tendencia pasa por los 5,8 dólares 5,5 Y ahora estaría en los 5,3 dólares Mientras no superemos los 5,3 dólares También Sand sigue siendo bajista ¿Vale? Como veis ha pumpeado bastante menos que Mana Igualmente el pumpeo ha sido importante Y también tenemos aquí la media móvil de 200 sesiones Y la de 21 sesiones Estamos hablando de la zona de los 5,4 dólares Sand hasta que no suba por encima los 5,4 O incluso 5,7 dólares No podemos ser alcistas A partir de esta zona de aquí Si que si Uy no quería hacer eso Si subimos más de aquí Si que probablemente consolidemos un tiempo Para seguir subiendo ¿Vale? Pero por ahora no es el caso Por ahora simplemente Esta línea de tendencia bajista Nos está echando para atrás Y podríamos seguir cayendo ¿Vale? Al por lo menos volver a visitar los 4,7 dólares O incluso irse un poquito más para abajo A la zona de los 4,4 Habrá que vigilar Y ver que ocurre Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Adiós